Compañeros por estar presentes, sorprende realmente un día tan importante en la liturgia peronista que lleguemos al cementerio municipal y nos encontramos flores frescas para el general. Pero acá estamos, un grupo de compañeros que no se olvida de una fecha tan importante. Y acá estamos, general, poniéndote unas flores, a vos que viste tanto por esta patria. Y hoy día, seguimos recordando, tus gobiernos, tus tres gobiernos, el único presidente argentino elegido tres veces por el pueblo. El presidente que envirió funciones y que dejó un legado para los argentinos. Un legado que está vigente, un legado que tiene que ver fundamentalmente con los derechos de los reposeídos, con los derechos de los trabajadores y con reivindicaciones sociales que hoy en el siglo XXI, lamentablemente, han sido de estar de lado. Pero seguramente, como corresponde, el sol va a salir y nuevamente vamos a tener la posibilidad, en una renovación plena del campo nacional y popular y del peronismo, llevar a dirigentes políticos que puedan enarbolar esa bandera. Y seguramente podrá ser en los próximos tiempos. En el día de ayer, con un grupo de compañeros, estuvimos en Lobos, haciendo un homenaje en la casa natal del general, y realmente, con mucha emoción, pudimos comprobar el amor y el apego que ponen quienes están allí para cuidar esa casa natal. Y el orgullo que tiene la gente de Lobos para con la casa natal del general. Gracias a todos los compañeros que están acá presentes. Cada uno de ellos representa una parte muy, pero muy importante del peronismo de Almirante Brón y hasta parece irreverente que yo, en este momento, esté dirigiendo estas palabras. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Vas a hablar! ¡No! ¡Imparable! ¡Imparable! ¡Para! ¡HICULTADO! ¡Gracias por estar! ¡Está tranqui! ¡Hacía! ¡Amiga, gracias por estar! ¡Una foto con INÁS! ¡Aquíee! ¡Gracias! ¡Gracias!